Un grave accidente en avería circunvalación, intersección con las calles Palacio de Argentino Valle. Este vehículo Gol que conducía el señor, que está allí a la distancia de Campera Azul, que circulaba por la circunvalación en sentido de norte a sur, impactó de lleno con una moto que está aquí a la distancia, se puede observar destrozada, conductor de unos 30 años aproximadamente, de esta motocicleta fue trasladado rápidamente al hospital, que simuló las heridas de gravedad. De acuerdo a información policial, el Gol habría pasado un semáforo en verde y el motociclista no habría percibido que estaba en rojo. Esa es la información que proviene de parte de la policía. Fíjense el auto como quedó, con muchísimos destrozos. Argentino Valle, Palacio, circunvalación, siempre con algunos problemas de tránsito a pesar de la semáforización de este lugar. Informamos para la Arena Web y Radio Noticias, Mauricio Colón.